Con la llegada del invierno, muchas comunidades de Tecoluca sufren con las inundaciones. Es por ello que la Comisión Municipal de Protección Civil está trabajando en el plan invernal. Con el ingrediente que hoy tenemos más permanentemente, a cel activa en el municipio de Tecoluca. Y van a participar activamente en esto. Al grado que ya se está comprando por parte de ellos, líderes, colchonetas y otras cosas. Según el alcalde, los albergues jugarán un papel importante durante esta época lluviosa. Vamos a habilitar varios albergues. Esa es una de las partes, los componentes del plan invernal. Por eso vamos a hacer uso de cada comunal, iglesias y escuelas como tercer punto. Manifestó que ya está en licitación la remodelación de esos lugares para proteger a las familias en caso de ser necesario. Agregó que este año habilitarán un terreno en zona alta, el cual funcionará como albergue para llevar ganado que también resulta afectado. García dijo que las comunidades del Bajo Lempa con frecuencia son las más afectadas durante el invierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!